La Corte Constitucional emitió oficialmente la sentencia del proyecto de ley denominado Borrón y Cuenta Nueva. La norma podría entrar en vigencia el próximo mes de noviembre. La iniciativa beneficia a unas 10 millones de personas. Este viernes se conoció la decisión oficial de las altas cortes. La Corte Constitucional ha recogido la firma de todos los magistrados en la sentencia que le da viabilidad a la ley de avias data Borrón y Cuenta Nueva. Se la envía de inmediato al señor presidente Senado y Cámara quienes tienen que firmarla y enviarla al presidente. La ley de Borrón y Cuenta Nueva permitirá a muchos colombianos salir de las centrales de riesgo siempre y cuando paguen sus deudas comerciales con entidades financieras o hagan acuerdos de pago durante los 12 meses siguientes a la promulgación de la ley. El señor presidente tiene máximo seis días para sancionar esta ley. Está muy cerca la ley de Borrón y Cuenta Nueva. Si la obligación no se ha pagado, el reporte caduca en ocho años. No debe esperarse 14 como rige actualmente. Se busca también que las mujeres rurales, deudores de licetés, víctimas del conflicto, no esperen los seis meses para que le borren el historial negativo. Si ya pagaron la obligación, esto se dé apenas entre en vigencia la nueva norma.